El primer año se va a hacer una carrera de cine, televisión y medios digitales. El Pensum es totalmente competente con cualquier universidad del mundo y la otra carrera que vamos a sacar es producción de música y material audiovisual. Estas van a ser una novedad también como nosotros vamos a estar ofreciendo estas carreras porque por una parte van a ser una carrera online, pero en otra parte también van a asistir a ciertos proyectos tipo Handsome Project o talleres que van a poder realizar poniendo en práctica todo lo que han aprendido en las diferentes materias y en diferentes clases teóricas. Como les decía, la facultad se inicia en el 2018, hicimos un programa especial, pero realmente el programa original, digamos, que arranca desde cero, arranca en el 2019, es decir, este año es nuestro segundo año, nuestros estudiantes están en cuarto semestre y al final de este año, hace unas pocas semanas, se convierte en música y artes audiovisuales. También tenemos proyectado tener un Media Lab y un Instituto de Investigaciones que estamos ya formando y dándole forma poco a poco. Todo este trabajo que hemos hecho, que ya llevamos, no solamente son estos dos años, esos tres años, ¿verdad? Llevamos muchos años de estar, de estar laburando. No podrían ser posibles si con la colaboración de una persona que tengo el honor hoy de presentar y que tengo el honor de tener como amigo y como compañero de trabajo, que es el señor Gilmar Mejía. Al señor Gilmar Mejía nos conocimos en el Ministerio de Cultura y Deportes cuando él era director del programa de bandas juveniles y orquestas, de bandas y orquestas juveniles. Gilmar Mejía es originario de Santa Rosa, de Santa Cruz al Naranjo. Él me parece que es un gran, una gran enseñanza de vida porque él ha venido de recoger café del trabajo de campo y luego emigra hacia Guatemala y estudia en la Escuela para Maestros de Música, Jesús Alvarado, y de ahí se gradúa. Se gradúa de maestro en música y luego ingresa a la Universidad Galileo en donde se gradúa también con una licenciatura de gestión cultural, en el cual tuve el honor de ser su asesor y estuvimos trabajando su proyecto de tesis en Livingstone con una escuela de percusión garífuna con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de esa época, en el año 2015, si no me recuerdo. Si mal no me recuerdo. 2016, perdón. Gilmar Mejía actualmente funge como uno de los administradores del grupo Malacate Estrabble Shop. Él funciona como un manager, como un book agent, pero también maneja todas las finanzas del grupo. También es el director administrativo de la Universidad Vinci de Guatemala y últimamente ha estado como, se ha estrenado como un emprendedor y con su marca, que en este momento les voy a decir, se llama Crecimiento en Espiral. Busca asesorar e impulsar proyectos de crecimiento personal y profesional y empresarial para artistas y emprendedores que buscan tener una mejor calidad de vida. Quiero mencionar por último también que Gilmar Mejía trabaja también en la Fundación Amigos del Arte con lo cual se han trabajado programas de becas, programas de intercambio estudiantil con universidades en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil. Y ahora próximamente estamos trabajando en un programa para Europa y es una persona que sabe leer mucho, no solamente sabe leer libros, sino sabe leer rostros y va a hablar muchísimas cosas interesantes que sé que para ustedes, todos los que nos están acompañando están muy interesados en conocer. Así que yo le dejo la palabra a Gilmar Mejía. Sean bienvenidos todos. A todos, recuérdense, la Facultad de Música y de Artes Visuales de la Universidad de Vinci es su casa, es este punto de encuentro. Así que bienvenido Gilmar Mejía. Qué honor tener aquí a tantas personas conocidas y nuevos amigas y amigos. Bienvenido seas. Bueno, muchísimas gracias al maestro Jacobo. De verdad que como decía Jacobo, me da muchísimo honor, mucho placer ver a tantas personas por acá conectados y de verdad personas que respeto mucho, personas con las que creo que incluso he crecido en muchos campos de mi formación, no solo como educador, pero también como la parte que me ha correspondido hacer en este lapso de tiempo. Agradezco mucho a la Universidad de Vinci por el espacio y pues también, sobre todo a Jacobo Nietzsche por, como bien él decía, somos amigos, somos compañeros, hermanos y llevamos mucho tiempo trabajando por este país y pues ahorita vamos a iniciar un nuevo proyecto que luego vamos a conocer. Pero bueno, muchas gracias entonces a todos, bienvenidos. Espero pues que esto que he preparado mucho para ustedes pues sea de utilidad y pues por favor cualquier cosa vamos a tener una parte de preguntas y respuestas al final para poder ir interactuando un poquito. Sin más, vamos a iniciar. Vamos a compartir por acá, permítanme. Muy bien, no sé si logran ver esto en su pantalla. Bueno, hoy vamos a, como bien decía el afiche, como bien lo mencionaba Jacobo, vamos a trabajar y vamos a hablar sobre la educación financiera y dirigir artistas. La educación financiera simplemente es un, como tal, un término que todos debiéramos de manejar en el mundo entero. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco sobre la educación financiera, pero la vamos a ir dirigiendo un poco a lo que a nosotros nos gusta hacer, que es el arte. Sé que están aquí conectados músicos, pintores, cineastas y personas que me han escrito a mi teléfono personal. Así es que vamos a ir acoplando un poco a lo que estamos haciendo. Así es que muchas gracias y vamos a iniciar. Lo primero que te recomiendan los grandes inversores en el mundo es que tenemos que analizar sobre algo bien importante para cada uno de nosotros y es hacerse una pregunta del qué hacemos actualmente. ¿Será que lo que estamos haciendo actualmente es en realidad lo que nos gusta hacer? ¿No les ha pasado? Quizá, espero que no, a mí me pasó un buen tiempo que trabajé en una institución que yo esperaba que llegara viernes para poder ir a descansar o para poder ir a estar en otro lugar donde yo me sintiera cómodo. Y ese tipo de cosas muchas veces te entrampan bastantes situaciones de tu entorno social, familiar, por supuesto, y económico. Por eso es que grandes expertos dicen que cuando te pasa esto es cuando estás esperando ese fin de mes para que llegue, ya vas casi que llegando y bueno, arrascando. Pero muchas veces tiene que ver porque no estamos en el lugar que nos gusta estar o muchas veces que quizá nos haya tocado por azar del destino. Y entonces es bien importante porque incluso hacemos tareas en la casa que tampoco nos gusta hacer como trapear, como lavar los trastos o limpiar tu casa o lavar tu carro, no sé, X, Y, que al final es importante saber si estás para eso, si no es que estás gastando solamente parte de tu tiempo y pudiéndolo invertir en otra faceta o en otra cuestión de tu vida. Luego de hacernos esta pregunta vamos a arrancar porque de acá partimos. Es decir, preguntándonos rápidamente si lo que estamos haciendo es lo que en realidad nos gusta, si es lo que nos apasiona, si en realidad es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, luego de respondernos esto, vamos a seguir con lo siguiente. ¿De dónde parte la educación financiera? Quiero comentarles que la educación financiera debiera partir desde incluso cuando te llevan a una escuela, desde tu casa incluso y lamentablemente eso ha sido un tema del cual yo sí he sido testigo, quizás ustedes no o quizás sí, pero sí me he dado cuenta que el sistema está hecho para formarte como un empleado. Es lamentable que en ocasiones rápido nos mencionaban de niños, mire qué vas a hacer cuando seas grande, bombero o policía o músico o XY. Y todo el sistema se fue encargando de que tú siempre pensaras en ser un empleado del mes, en ser un buen trabajador, en pasarte de una empresa a la otra, pero siempre escalando de una manera de decir, ahora soy el administrador de la empresa, pero siempre pensando en que somos empleados. Entonces la educación financiera debiera de partir en realidad desde nuestras casas, pero el sistema nos está acoplado para eso, precisamente para que no pensemos en una realidad de cada uno de nosotros. O sea, nos hacen ver, incluso cuando nos hablan de la historia del país, etc., todo es enfocado en eso. Entonces la educación financiera debiera ser parte de eso. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar con los grupos de merengue y salsa, que anduve tocando con varios, y hubo un día que un maestro sí me dijo, ¿y dónde te grabaste? La normal para maestros de música. Y eso lo voy a mencionar, no por la cuestión de faltar respecto a la escuela donde egresé, sino que me dicen, ay, sí aprendiste bastante. Sí, 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 lástima que nos enseñaron a cobrar. Y lamentablemente es parte del sistema. Es decir, no vamos a meter esta parte en el menospenso, porque el sistema está hecho para eso. Entonces, es bien importante que sepamos que esa educación financiera viene desde ahí, que nos meten miedos de decir, mira, es que si invertiste a realidad, vos, yo que vos no lo hacíamos, ¿verdad? Siempre ha venido ese tema y nos han creado muchos miedos. Entonces, esos miedos, estoy seguro que, y está comprobado, que la gente que tiene la plata ni siquiera los dio, ni siquiera los pensó, ni siquiera pensó en esos miedos para invertir o estar hoy donde está. Entonces, nuestros casos son diferentes. Pero bueno, vamos a preguntarnos, vamos a ir trabajando aquí poco a poco. ¿Qué es mejor? Si es ahorrar, prestar o invertir. Vamos a hablar de las tres cuestiones y luego vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, cuando crecimos, quizá nosotros nos dijeron, mira, tenés que ahorrar para prepararte para un desastre natural. También tenés que ahorrar para tu salud, porque no sabes si un día te vas a enfermar. Tenés que ahorrar para, por si en algún momento te quedas en desempleo. Es decir, tenés que ahorrar también para construir tu casa. Vamos a tener que ahorrar para pagar nuestros viajes. Vamos a tener que ahorrar para pagar tu carro, etc. Siempre fue eso, ¿no? Siempre fue eso porque el sistema bancario está hecho para eso. Es meterte ese tema. Es meterte el tema del ahorro porque sin tu plata no son absolutamente nada. Y es que eso fue en general. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Y lo que, pues, después de todo esto que he aprendido durante todo este tiempo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejemplo de ahorro, asumiendo que queremos, lo que queremos es garantizar nuestro retiro. Es decir, retiro se refiere a una jubilación, si lo vemos en otras palabras. Y que queremos tener dos millones de quetzales cuando tengamos 65 años de edad. Esto lo adapté, por supuesto, a algo, el ejercicio que vamos a ver, lo ajusté a monedas quetzal, pues, es el país en el que estamos. Pero esto es basado en un video publicado por Business Insider, que es un medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales. Ellos lo hicieron en dólares, o lo convertí a quetzales, eso lo puedes buscar en YouTube y no hay ningún problema. Vamos a hacer ese ejercicio. Si hoy tengo 55 años de edad, tengo que ahorrar 550 por día. Los 550 quetzales tengo que ahorrarlos por día para poder llegar a tener esos dos millones cuando tenga 65 años. Si yo tengo 50 años actualmente, debiera de ahorrar 375 quetzales por día. Y si yo tengo 45 años ahorita, 275 podemos seguir viendo la tabla, yo no me voy a entretener en tanto en esto. Pero, aún así, algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, y es hacernos esta pregunta. Es, ¿qué edad tengo ahorita? Porque si es que yo quiero asegurar ese futuro de 2 millones para poder estar tranquilo, para poder gozarme la vida, etcétera, esta es tu realidad. ¿Verdad? Esta es la realidad de lo que debiéramos estar ahorrando ahorita. Claro, esto es fuera de tus gastos, fuera de tu, es ahorro completo. Por ejemplo, en mi caso, estoy en este rango entre 30 y 35, o sea, que yo debiera estar ahorrando 200 quetzales promedio al día para poder garantizar mi jubilación. Ahora bien, el punto acá es que si nos, en estos países de Latinoamérica, cuando el salario mínimo anda en, no sé, 90 quetzales aproximadamente, si usted tiene la posibilidad de ahorrar 550 quetzales por día, está bien, está en el lugar correcto. Entonces, este taller creo que ya está, está un poco de más, pero bueno, asumiendo que estamos todos en esa edad de 20 a 30, ¿verdad? Es importante y este ejercicio lo pueden convertir. No, yo no quiero ser tan ambicioso de 2 millones, con 500 mil que tengas, conviértanlo, solo haga este ejercicio para poder seguir basando. Entonces, ahorrar es pérdida. Eso no lo digo yo solamente, sino al final de la presentación te voy a mostrar de las personas con las que he estado estudiando durante todo este tiempo, en las que me he estado conectando, pagándole clases personales, talleres, etcétera. Y creo que está comprobado y a mí me consta por algunas cuestiones que te voy a mencionar. Primero, si ahorras para tu vejez, ese dinero se gastará pronto por el alto costo de vida y salud que va a tener, si yo tengo 30, en 30 años el costo de salud y de vida será increíble. O sea, que esos 2 millones que yo tenía, que los invertí, que los ahorré, mejor dicho, se convertirán quizá en 1 millón o 1.5, ya no es lo mismo, ¿no? Y además, que de lo que tienes hoy, vale menos mañana. ¿Y cómo te puedo decir eso? Tú dices, bueno, yo voy a borrar ahorita mil quetzales en el banco XY, ¿verdad? Desde que llegas al banco y abres tu cuenta, te dicen, mire, le ofrecemos el servicio de mensajes para que usted sepa cuándo le depositaron, cuándo le debitaron, cuándo sacó usted dinero, etcétera. Ah, sí, ¿cuánto cuesta? 15 quetzales. Dice, no, no importa. 15 quetzales está bien. Digamos que se asumió que en un año usted no iba a sacar esos mil quetzales porque los quería tener ahorrados para salud, para un desastre natural, para XY. En un mes, usted ya tiene 985 quetzales. Sin contar que usted viene y le dicen, mire, pero además le vamos a cobrar, porque eso es importante también. Ustedes quizá no se han dado cuenta, pero a todos nos cobran un manejo de cuenta, de las cuentas monetarias o lo que tengan. Entonces, cuando usted empieza a sentir esos mil quetzales, si usted no los saca durante, qué sé yo, 3 años, usted ya no tiene absolutamente nada. ¿Y por qué? Precisamente porque el dinero cada día vale menos. En realidad, no sé si usted ha visto, pero mi mamá se iba al mercado y decía, pero ¿por qué ahora con los mismos 100 quetzales traigo menos? Es simplemente un tema de inflación y eso que yo ahorita esa parte no me voy a meter, ¿verdad? Pero es importante saber que nuestro dinero mañana vale menos y eso lo podemos profundizar en otro taller y con personas que son expertos en esta parte. La tasa de retorno está por medio de la inflación. Es decir, yo vengo y digo, bueno, voy a ahorrar 3 mil quetzales a fondo a largo plazo. Primero, no lo puede sacar. Segundo, usted dice, ala, qué bueno que ya tengo 1,300 en mi cuenta porque me devolvieron 300 quetzales de intereses o de tasa de retorno. En realidad, el banco sabe perfectamente que esos 300 ya no valen 300. De hecho, usted sigue teniendo 1,000 porque el movimiento de inflación a nivel mundial e incluso en Guatemala está creciendo y más por esta pandemia. Entonces, cuando usted siente, usted cree que tiene 1,300, pero en realidad lo que hizo el banco es decirle, mira, salgamos tablas, ¿verdad? Pero para esos 3 años, él ya utilizó sus 1,000 quetzales para un montón de servicios más que le presta a otras personas que en realidad ese es el negocio de ellos. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir. ¿Qué es más importante? Bueno, también podemos ver el tema del préstamo. Bueno, a mi criterio y a criterio de otros expertos, existen dos tipos de préstamos o deudas. Hay una deuda buena y también tenemos una deuda mala para nosotros, ¿verdad? El deudor. La buena, la buena deuda es aquella deuda que nos sirve para pagar activos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Yo soy solista, soy músico, tengo 3 músicos más que me acompañan y antes me, digamos, yo pagaba un bus para irnos con nuestra banda a Quetzaltenango a tocar, hablemos de algún restaurante, XY, ¿verdad? Entonces, yo pagaba, yo cobraba 12,000 quetzales porque eso costaba el grupo puesto en Quetzaltenango y pagaba un transporte para que nos llevara y nos recogiera, ¿ok? Yo vengo y me meto una deuda buena porque es para pagar un activo. Entonces, yo vengo y compro ese microbus o esa panel, ¿verdad? Ahora es mi panel. Pero me ha dado un poco de pena cuando he visto colegas que dicen, ahora ya tengo mi carro, ahora cobro 10,000. Entonces, eso no es una deuda buena porque las deudas buenas son para pagar activos que te permitan cobrar más. O, en este caso, usted dice, no, es que si yo no le bajo vos, vieras que el otro está cobrando 10,000 y es así como las competencias en el arte nos han ido comiendo a todos. Entonces, yo lo que sí tomo en cuenta para hacer un presupuesto del grupo que represento es tomar en cuenta todo. Y aunque el bus era alquilado o aunque el hotel lo haya conseguido gratis, eso no es problema de, eso no tiene por qué convenirle a la persona que le estoy prestando el servicio. Eso tiene por qué convenirme a mí. Yo tengo que meterlo en un presupuesto. Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan ese tipo de deudas, traten la manera de que sea para cobrar más. O sea, que en otras palabras se pague solo, como le llamamos muchos, ¿verdad? Pero es interesante y lo he visto mucho con los pobres colegas. Y yo digo, a la grandiosa, ahorita vas a cobrar menos. Sí, es que ya, pero ahorita ya no gasten bus, ahorita ya lo tengo yo. Es que, pero, igual, o sea, es, tenemos que pensar en eso. Pero, también hay una deuda mala que nos sirve para pagar activos. ¿Verdad? Hasta, incluso, el sistema bancario nos llama para, a mí me ha pasado. Mírele, ofrecemos un préstamo para consolidar sus deudas. Qué palabra más linda, ¿verdad? Te tienen tan ubicado, ¿de dónde debes? ¿Sabes? Porque existe un sistema que ellos mismos pagan entre telefonías, bancos, etcétera. En donde estás, solo te ponen tu número, tu NIT y ya dicen, ah, este debe el internet. Ah, este pobre ya debe el carro. Y saben cómo atacarte, pero precisamente eso, ellos están en esa inteligencia e incluso saben perfectamente en dónde estás y en dónde, o sea, en qué momento estás parado de tu situación financiera y ahí donde te ataca. Ese, esa mala deuda es para pagar pasivos. Que esos pasivos, entonces, son todas aquellas deudas de deudas de deudas que incluso a mí me pasó. O sea, yo recuerdo 20 años, sacaba de una tarjeta para pagar la otra y me iba y cuando tú sientas estás metido en un remolino de nunca terminar, ¿verdad? Pero ojo, que al final para nosotros las dos son deudas. Una puede ser buena y una puede ser mala. Pero, para el banco, las dos son buenas deudas. Porque para el banco no le importa si lo que sacaste la plata fue para pagar la tarjeta o si la plata la sacaste para comprar tu carro, para cobrar más o cobrar menos en tu evento. Pero para el banco sigues siendo dueño de ese activo siempre. Sigues siendo dueño de tu computadora, sigues siendo el dueño de tu carro, sigues siendo el dueño de todo lo que sacaste, qué sé yo, a visacuotas o lo que ha sido. Porque para el banco no existe una deuda buena y una deuda mala. Existe, para ellos existe lo mismo. Es una, ellos siguen siendo dueños y cuando tú sientes, ya no tienes la computadora porque la dejaste de pagar. Ya no tienes el carro porque la dejaste de pagar. Entonces, ellos siguen siendo dueños, siguen siendo deudas con activos que tú los tuviste que ver manejado anteriormente como manejar de una deuda buena o una deuda mala. Entonces, en resumen, prestar tampoco es muy bueno. Mis recomendaciones. Bueno, lo primero es que sí es mejor invertir. Esa es mi recomendación y creo que es donde podemos empezar ahorita a meternos a un mismo camino y que es lo que a mí me interesaría y me gustaría que sepamos, ¿verdad? Diversifica tus servicios o negocios. Miren, es increíble que, y estoy seguro que les ha pasado, estábamos iniciando la pandemia y me dio tanto gusto ver un montón de live de amigos tocando. Es decir, hoy el live de no sé quién, uno se entretenía viendo live porque creímos que la pandemia era una cuestión de un mes o 15 días. Luego empezaron a bajar los live y empezaron a bajar y ya no había dónde entretenerse, ver uno el Facebook del tal amigo, etcétera. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo que teníamos que sobrevivir. Alguno nos está tocando dar clase, otro nos está tocando vender, no sé, X, Y de servicio. Otro nos estamos concentrando en hacer nuestro disco, nuestra música, que está bien, pero ¿de qué comemos? Es decir, en este momento nos tocó irnos diversificando, pero diversificar sus servicios o negocios va más allá incluso. Voy a poner un pequeño ejemplo. Ustedes quizá conocen a este cantante, es un cantante mexicano, quizá lo conocen. Pero él, por ejemplo, según lo que estuve investigando, parte de sus grandes fortunas no solamente es la música. Tiene fincas, tiene crianza de caballos, tiene un centro de eventos para 13 mil personas y se asoció con una de las productoras más grandes de México en donde está haciendo eventos por donde quiera. Y él dijo, bueno, quiero hacer esto porque es lo que a mí me trae. Pero se da cuenta, es un negocio quizá relacionado con la música, pero también tiene otro tipo de servicios y negocios. Y el más interesante es que tiene taxis aéreos. Y sus principales clientes son los mismos cantantes, los que le prestan el helicóptero para moverse de una gira a otra, los que le alquilan el avión para mover, etc. Entonces, es interesante cómo estas personas no se han quedado con esta parte. Entonces, diversificar siempre te va a hacer muy, o sea, te va a hacer una persona mucho más posicionada en el mercado. Ustedes conocen a Arianki igual. Parte de su multimillonaria fortuna no viene solamente reggaetón. Inició con líneas de relojes, perfumes, y luego inició con un negocio de ropa y zapatos. Claro, se llaman Arianki. Usted dice, sí, pero ella tiene su nombre. Sí, pero el problema de todo esto es que nosotros que estamos iniciando en posicionar nuestro nombre, si no tenemos todo este tipo de engranaje, no vamos a poder avanzar. Luego vamos a hacer otro taller quizá después sobre esto, ¿verdad? De cómo vendernos, cómo posicionarnos. Pero bueno, esto, si nos damos cuenta, es interesante que tendríamos que diversificar los servicios. Yo te recomendaría que si sacas un curso de marketing digital, le prestas el servicio a otro colega músico sobre esa parte del marketing digital. Si tú tienes, por ejemplo, sacaste un curso de escritura, no sé, de canciones, trata la manera de diversificar eso. Pero no solamente en el tema de la música, sino también sería interesante verte fundando una zapatería, una farmacia, lo que sea, y nunca perderte del camino que te gusta hacer como artista, ¿verdad? Eso no es que tengas que tener un montón de plata para invertir. Pero bueno, también yo, es una de las recomendaciones que te daría, es que inviertas en ese tiempo de crecimiento personal. Para mí sí es bien importante esa parte, y ahorita encuentran cada taller gratuito, algunos pagados, y por eso te felicito que estés acá, porque pudiéramos estar, no sé, cada quien pudiera estar en su casa haciendo otra cosa, y estás hoy acá, es un taller gratuito, que espero te deje algo, porque ese es el fin de este taller, pero es importante que te des tiempo siempre, siempre, es constantemente, no por pandemia, de tu crecimiento personal, profesional, académico, lo que sea. Siempre date ese momento, por favor, para que puedas seguir siendo cada día una persona que vale más. Hoy ya no es la fuerza muscular la que la gente está contratando. Hoy hay máquinas que levantan un, no sé, un costal de algo, hoy lo que están contratando es ese conocimiento, es esa fuerza del conocimiento. Eso es lo que se está hoy por hoy valorando, ¿verdad? La otra que yo te recomendaría es, acércate a personas que están arriba de tu nivel adquisitivo. Eso es bien importante. Es bien importante porque al inicio puede, esa relación puede iniciar solamente como un respeto, una admiración a esa persona que estás viendo, ¿verdad? Luego de eso, te dan un permiso para empezarte a meter en el negocio, ¿verdad? Entonces ya a usted hasta le dan gana de, cuando se sube a su carrito viejo, uno dice, ya no quiero este carrito. Entonces esas aspiraciones te van funcionando. Y eso no quiere decir que deja a todos tus amigos y ya no. No, no, al contrario. Yo lo que te digo es que tienes que empezar a abrir esta brecha. Y eso de estar con las personas que están arriba de tu poder adquisitivo te ayuda y te funciona muchísimo. Yo sí te lo recomiendo porque después, esa es la primera fase, mira, cómo empezaste hablando, presentándote como persona, etcétera, somos amigos. Luego empezaste a hacer una pequeña red como de negocios y luego incluso puedes terminar como un socio, como un partner de ese terreno, de ese negocio. Entonces es bien interesante meterse en esa parte. Algo bien importante es que genera una red de contactos. Una red de contactos, hablaba hace un tiempo Alexis Syntex y decía que eso vale más que mil cotizaciones que lleves. Una red de contactos es una, de verdad que tenés el poder en tus manos. Usted dice, ah, bueno, voy a cotizarle ahorita al gobierno, salió una licitación. Si no hay contactos, ni va a entrar. Y eso no solo en el gobierno. Y no estoy hablando de corrupción. Esos son otros 20 pesos. Estoy hablando de que si usted lleva la misma cotización que yo al restaurante tal, que yo tengo el contacto, soy el amigo del dueño o qué sé yo, o conocí al hermano o al no sé quién, estoy seguro que yo le gano la cotización a usted. Y quizás usted sea un mejor músico. Y usted dice, pero ¿por qué no pego yo? Pero porque si yo ya llevé esto a la radio, y yo ya llevé esto, pero es que es la red de contactos. Y hay muchas personas que hacen mucho dinero por medio de la red de contactos. Es increíble que a veces no es que te llamen porque seas el que más puedes organizar eventos, sino es que porque tenés la red de contactos. Esa sí te la recomiendo, que si no la tienes, empieces a hacerla. Empecé conmigo, hablarme, escribirme, en mis redes sociales, hagámonos amigos, empecemos a hacer más red, y al final todos nos vamos a apoyar. Pero es bien complejo arrancar tu propia empresa si no tienes una red de contactos. Es bien complejo. Y no digamos una carrera como la nuestra, que a veces es doblemente más complejo porque no tenemos la plata, porque etc. Conozca lo básico, los impuestos, por favor. Eso sí se lo recomiendo. Sí, bastante, porque me ha pasado. Bueno, tengo algunos colegas músicos que no conocen mucho de esta parte y he visto cómo han perdido negocios. O sea, me refiero a cotizaciones, porque hoy por hoy ese restaurante te va a contratar pidiéndote factura porque él no tiene cómo deducir los impuestos. Los impuestos fueron creados para la clase media. O sea, para nosotros. Quizá ustedes sean de, no quiero decir que ustedes sean de la clase media, pero para mí sí fueron creados, porque yo se estoy pagando un montón de impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que está de clase media, alta y de la alta, no los vas a ir pagando impuestos. Siempre van a encontrar la manera de deducirlos. ¿Por qué hay manera de deducirlos? Es porque tú no puedes sacarle ventajas a esa deducción de impuestos. Entonces, para eso, te voy a compartir algo bien rápido. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo, han habido músicos, compañeros, que me dicen, mira Gilmar, yo no quiero saber nada de las adbos. O sea, yo le tengo miedo a eso, los contadores, le tengo miedo a meterme un gran clavo que me vayan a multar, etcétera. Préstame una factura. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que me gustaría que lo pudiéramos ver, porque es bien importante. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Súper rápido, lo voy a hacer rápido. Este músico me llamó para que yo le prestara mi factura, ¿verdad? Es decir, tú qué haces si de buena gente me prestas una factura, lo mínimo que me vas a pedir, si no es que una comisión, me pedís como mínimo los impuestos que en Guatemala, si hay otras personas de los países, que estoy seguro que acá hay otras personas conectadas de fuera de Guatemala, pero en Guatemala la Superintendencia de Administración Tributaria nos da dos impuestos directos, que es el ISR y el IVA, ¿ok? Entonces, como mínimo, si yo te presto la factura a ti, debes de devolverme ese 17%, como mínimo, ¿no? O sea, y estamos tablas, porque somos amigos y porque todo bien. Te voy a decir. Si tú cobraste 10,000 quetzales en ese evento, quiere decir que el IVA es correspondiente a 1,200 quetzales. ¿Por qué? Porque es el 12%, ¿ok? Entonces, usted me tiene que dar a mí el 17% de esos 10,000, o sea que 1,700 quetzales. Usted se lleva el resto de la plata, yo me quedo con mi dinero a la factura, usted sacó el chance y yo solo le presté la factura. Ahora te voy a mencionar por qué es importante conocer esto de los impuestos. Resulta que Gilmar Mejía puede deducirse a sus impuestos. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo. Gilmar Mejía viene y dice, bueno, necesito comprar una mi computadora. Ok, me voy a ir al lugar donde a ustedes más les guste y voy a comprar una computadora. ¿Sabes qué pasó acá? Yo pido la factura a nombre de Gilmar y ya me rebajaron 360 quetzales de IVA. Ahorita te explico por qué. En combustible, porque yo tenía que ir a firmar un contrato de malacates y me gasté 500 pesos y la factura la pedí a nombre de Gilmar Mejía. ¿Ok? En comida me gasté 2,000 quetzales porque X y Y en el mes. Me compré una licencia Pro Tools o lo que sea, porque yo estoy grabando y que no sé cuánto. Y bueno, y me costó 1,000 quetzales, aunque no sé muy bien cuánto cuesta. Un disco duro porque tenía que darme todos los videos para que los editaran nuestra persona y no sé qué y no sé cuánto. Esto me costó 1,000 quetzales. Luego tenemos que pagar un teléfono, un hotel porque fuimos a XY. Vamos a ponerle un dato aquí solo para hacerlo súper rápido. Compré un impresor, imagínense qué chile. Y me compré un cable de cargador de celular que me va a costar 1,500. Una exageración, pero es para que se den cuenta. Ok. ¿Qué es lo que pasa acá? Si ustedes se dan cuenta, esto no lo compró el amigo que me prestó la factura para cobrar. Lo compré yo porque son para mí las cosas, ¿verdad? Están a mi nombre. ¿Qué hago yo? Es llevarme las facturas de compras con mi contador. Entonces Gilmar se ahorró 1,440 pesos de esto. Entonces, ¿qué hice yo? Pero como ya se los compré a mi amigo que me la prestó. ¿Quién ganó más? ¿El artista que no sabía de impuestos o el que prestó la factura? El que prestó la factura se ganó 1,440 pesos chilero. Pero el que prestó la factura pudo haberse ahorrado 1,200 quetzales. Es lo básico. No te estoy diciendo que te convirtas en una persona, no sé, el gran generador de impuestos o la persona que nos va a capacitar de impuestos. No, eso es una cosa mínima. Tenemos que saber cuáles son esos impuestos directos de los que los artistas estamos sujetos. Y luego vamos a hacer un taller sobre esos impuestos porque no solo son dos, son alrededor de seis. Y yo sé cuáles son porque yo los manejo actualmente. Es decir, no, cuidado, ese jingle no solo tiene ese arriba, tiene esto, esto. O sea, eso es otro tema, ¿verdad? Pero ahorita no te quiero vender en ese rollo, solo te sugiero que tengas en cuenta conocer un poco los impuestos. Luego, otra cosa que te recomiendo es que hagas agendas para poder pagar tus deudas, ¿verdad? Yo tengo en mi agenda hasta el pago que le tengo que hacer de la luz o del agua. ¿Por qué? Porque si no empiezas a caer en moras. Y el problema de las moras es que hoy por hoy son más altas que la misma deuda. Yo recuerdo perfectamente cuando yo me fui en la de mi casa, era más o menos 19 años, creo yo, por ahí. Y, pues, no estaba acostumbrado definitivamente a pagar la luz y el agua porque siempre había, mi mamá la pagaba. Yo salgo del país, yo gastaba como 15 quetzales de luz aproximadamente al mes y yo me fui del país y cuando regresé a encender la luz, no daba, no daba. ¿Y qué pasó? Pues me habían dejado una nota que se me había encortado la luz. Me voy al lugar y entonces me percato que lo que debía eran como 50 quetzales de luz, pero me había costado 350 la reconexión. Eso no tiene sentido. Es seguir trabajando para seguir generando más deudas y para que el sistema que te hizo pensar que fueras trabajador siga siendo el sistema. Esa es la verdad. Entonces tengan cuidado porque incluso si usted se atrasa con sus impuestos, por eso es que la gente le tiene miedo, es el doble. Ahora es el 100%. Usted se pasa de hoy para mañana, 100%. Ya no paga 1,200, sino que 2,400. Así es como empieza a haber un problema y la gente le da miedo meterse al azar, pero se da cuenta cómo pudo haber ganado. Entonces, esto te lo puedo compartir a ti, no hay ningún problema. Estuve sacando un diplomado en educación financiera de la superintendencia de bancos y esto te lo puedo dar. Esto fue un ejercicio que estaba ahí, pero mira qué interesante. Esto con mucho gusto nos podemos pasar, pero quiero que hagas este ejercicio en tu casa. Mira, acá están todos tus salarios, todos sus ingresos. Esa es una tabla de ingresos completo. Mira, de todo lo que tú ganas al mes y te va a hacer un total anual, ¿verdad? Es decir, tú ganas 351,000 que sales al año, ¿verdad? Pero mira lo interesante que está acá de cuánto gastas, en qué estás gastando, ¿verdad? Aquí lo vas a, le vas a meter, si aquí no está el veterinario a tu perro, mételo, porque al final es parte de un egreso que tienes que tener en cuenta. Yo no puse acá porque no tengo perros. Pero bueno, date cuenta de los ingresos y egresos que tenemos, pero ojo, este resumen ya está hecho, así que usted solo tenga que meter números y pasado, dentro de cinco días que me escriban, me van a decir, ya tengo mi resumen. En este resumen, ustedes lo que van a ver acá es lo que tenemos de ingresos, lo que tenemos de egresos y lo que en teoría te queda disponible. ¿Ok? Mira lo que te dice acá. Si el saldo del efectivo disponible es positivo, quiere decir que cuentas con la posibilidad de ahorrar o en su caso invertir. ¿Ok? O sea, si estás en color verde, pero si saliste en color rojo, si el saldo del efectivo disponible es negativo, tendrás que emprender un plan para reducir tus gastos. Es importante priorizar los gastos para darle atención a lo más útil y necesario. Ojo, esta fue un algo hecho por el sistema y te das cuenta que aquí no te dicen que hagas un plan para tener mejores ingresos. Te dice que hagas un plan para reducir tus gastos. Y es que sabes que cuando estás haciendo o buscando nuevos ingresos porque estás emprendiendo, es porque esa cabecita empezó a caminar, empezó a soñar, empezó a buscar una nueva manera de vender zapato, de vender no sé qué, de vender el otro. A mí a veces Jacobo me molesta que hasta piedras vendo, pero es parte de esto. Entonces, cuando el sistema ve que estás bloqueando, hay un ratoncito que está caminando ahí, no le conviene porque mira lo que te dice aquí, hace un plan para reducir gastos, no es hacer un plan para recibir más ingresos, ¿verdad? Pero igual, me gustó el ejercicio, así que por eso se los quería poner de ejemplo. Y, pero, es interesante, ¿verdad? O sea, aquí les va a salir a ustedes si están en rojo o están en verde. esto, yo se los puedo pasar después, ¿ok? Voy a regresar a la, a la pantalla, a la, la presentación, mejor dicho. Y, estábamos, esto ya lo habíamos visto. No sobregire sus tarjetas, por favor, ese es un gran error que tenemos, pero eso, ¿sabe por qué es? Porque no nos hemos hecho hacer el cuadrito que vimos, de cuánto está ingresando y cuánto estamos gastando, porque pudieras medirte, estoy seguro, a nadie le gusta estar endeudado, créame que a nadie, sobre todo por lo que genera esto, ¿verdad? Entonces, trata de la manera de no sobregirar tus tarjetas. Yo he tratado de hacerle un buen uso a las tarjetas, de verdad que eso le agradezco a Dios y eso puedo decir que hace unos 5 o 6 años que lo empecé a hacer, porque antes que eso era un descontrol de tarjetas y lo que te cobran por membresías anuales, 500 o 1000, no sé, no sé, pero las tarjetas les puede sacar mucho beneficio, utiliza la tarjeta que más le tiene beneficio. Yo, por ejemplo, incluso muchos de mis viajes, gracias a Dios, han sido pagados con puntos de tarjetas de crédito, pero es porque yo sé que tengo para pagarlos, ya hay un ejercicio ahí de movimiento financiero, si no, mejor no se meta a ese tema, de verdad, es complejo. Le decía, hago una agenda de pagos para no pagar moras, porque las moras siempre serán el doble o el triple o incluso se convierten en no sé cuánto por ciento más de lo que en realidad debes. Invierto en dividendos. Mire, es bien interesante, por eso me, usted va a decir, pero este no quiere que ahorre, no quiere que preste, y entonces, ¿cómo voy a invertir? es algo bien interesante, usted no tiene por qué tener 10 mil quetzales ahorita en la bolsa para invertir. Si usted invierte en dividendos, es bien importante, por eso hablé de la red de contactos. La red de contactos es aquella que viene y usted tiene mil o dos mil quetzales ahorita, puede ser 500 dólares, 300 dólares, y usted compra una acción en la bolsa de valores de McDonald's, de la Coca-Cola, de Apple, de toda esa gente que ahorita está meniendo este mercado de dividendos. Y usted dice, pero con un pedacito de Apple, ¿qué voy a hacer yo? Pues no se preocupe, en realidad, cuando usted va viendo cómo se comporta ese tema de la bolsa, y que usted después se va a dar cuenta que la moneda va a desaparecer, va a quedarse una moneda digital. De hecho, ya las tarjetas de crédito se están encargando de que eso pase. Pero bueno, eso ahorita no es el punto porque es otra cosa. Lo importante de los dividendos es que si usted, Roddy, Karen y Fernando Monge, tenemos mil cada uno, podemos hacer algo juntos con el cual podemos emprender y hacer dividendos. Entiéndase que somos dueños de ciertas porciones, ¿verdad? De negocios. Y es que esto es lo que hace mucha gente. Mucha gente lo que hace es sigue tocando, sigue siendo músico, pero es dueño de un dividendo, de una tortillería, de una panadería, no sé. Y eso funciona bastante, funciona bastante. Sé por qué se los estoy diciendo. Entonces, sea propietario de poquitos y pierda el miedo del que hablé al inicio para poder invertir en este tipo de dividendos. Eso funciona mucho en los dividendos. Mida su mercado y analice y identifique las tendencias. No es solamente lo que haría. Ahorita quiero yo, como ahorita, así como le pasó a mucha gente en donde yo nací, le apostaron tanto al café porque era el café y era el café y gente que invirtió millones de plata y un montón de cosas. Vino una enfermedad y adiós. Pero esas cosas a veces no se pueden predecir. Pero si usted está casi que encaminándose a un negocio, usted lo tiene aquí en la cabeza. Dice, yo ya sé cómo puedo hacer esto, pues no tengo la plata. Recuérdese que tampoco vaya a creer o vaya a llegar con algún inversionista y decirle, mira, es que yo tengo la idea, vos, yo sé cómo hacer las guitarras y vos no. Al final, su idea no vale nada sin el dinero. Entonces, también tenga mucho cuidado con eso cuando vaya a negociar con alguien que sobre todo sepa ponerle precio a algo. Pero lo que voy con esto de medir y identificar su tendencia es para ver para dónde se va a ir. ¿A qué le apostaría usted ahorita? Entonces, entrémosle acá. Quizá no mucho porque no tengo plata. ¿Verdad? Pero en realidad tenemos que iniciar con eso. Tenemos que iniciar con algo. Y muchas veces, a veces son puras especies las que damos. Pero ojo, no esperes de que porque diste especie te den el 70% de la empresa. Al contrario, yo te daría un 20, un 30. Porque lamentablemente funciona así. Y eso te lo dicen crudamente y bien duro. Suena duro. Pero te dicen, mira, tu idea no vale nada. Sin mi pista. Y así funciona. Mucha gente que está viendo cómo emprende, cómo negocia, llega y se desanima porque dice, no, al final no me dieron lo que yo quería. Yo estaba pensando en el 90% yo. Es decir, sepa cómo medir y a dónde le va a entrar a su negocio. Dese cuenta que el 62% de la población está entre la clase media y baja. Luego tenemos un porcentaje bien poco de la alta media y la alta es el 12% nada más. Entonces, si usted quiere traer Rolex o quiere traer los, no sé, algún tipo de moto o algo, usted le está apuntando a ese 12. Pero si usted quiere meterse a este grupo, es ahí donde tiene que empezar a saber qué es lo que le gusta. Y es por eso que hace poco iniciamos un negocio con mi esposa que en realidad es de ella, pero yo solo estoy haciendo como un trabajo ahí. Pero lo interesante es que el dinero estaba parado, el dinero estaba ahorrado, ¿no? Pero también había que saber para dónde íbamos a inclinar. Primero definimos el mercado para dónde era. Definimos para dónde podíamos apuntar. Empezamos a ver negocios diferentes, ¿verdad? de dónde podíamos tener, de dónde podíamos captar gente y gracias a una red de contactos. Estoy seguro que pronto van a saber de este negocio, pero a lo que voy es que es importante que usted maneje este tema. Por eso voy a dejar esto. Vamos a dar un pequeño break en lo que escuchamos a Jay Balb. Quizá no les guste, pero luego le voy a hablar de por qué estoy hablando de este tema. Vamos a escuchar un poco de esta canción. Hay un tema con el audio, pero bueno, lo que te quería decir es que al final esta canción me llamó muchísimo la atención. Es una tendencia. Quizá no la hayas escuchado porque no seas la persona que le guste tener a, escuchar ese tipo de música. A mí tampoco, la verdad, pero es que cuando se habla de negocio usted tiene que escuchar y ver hasta lo que no le guste, ¿verdad? Porque al final se está apostándole a algo bien importante y no puede dejar de ver qué está pasando alrededor de su mercado. pero es interesante cómo esta canción lo que hace es en realidad hablar de, la canción se maneja mucho sobre Voz de Esponja, sobre un montón de, que a mí esas caricaturas pues tampoco, pero mira qué interesante cómo se inició este proceso porque ahora encuentras en cada punto, quizá en tu esquina o en tu casa, ¿no? pero encuentras de todo sobre Voz de Esponja por el medio de esta canción. O sea, se vuelve algo mediático y ahora resulta ser que esto es lo que, lo que viene de una película que va a salir pronto. Entonces, tenemos que saber de dónde estamos enfocados y para qué vamos a estar enfocados en el negocio. Es bien importante que lo sepamos porque si no, no nos vamos a poder, vamos a sentirnos desinflados en cuestión de minutos, en cuestión de días vamos a sentir que. Entonces, imagínese lo interesante de este tipo de negocios o de este tipo de cosas de tendencia es que usted tenga bien marcado y tenga bien seguro de su tasa de retorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este negocio hicimos una tasa de retorno, llevamos como 15 días funcionando, aproximadamente la tasa de retorno está en el 1% al día, eso quiere decir que en 100 días, aproximadamente cuatro meses, estaríamos recuperando esa inversión y ¿qué es lo que pasa? Que entonces cuando yo tengo esa inversión y lógicamente el 1% no lo va a sacar quitando lo que cuesta el producto, no, usted tiene que quitar el costo y hablamos solamente de ganancia. Cuando usted tiene el 100% de esas ganancias, usted tiene de regreso esos 10 mil dólares o 20 mil dólares lo que le haya costado o 500, que sea lo que sea, entonces usted puede venir, dejar caminando este negocio y puede ir por otro dividendo. Quizás su amigo tiene una, no sé, una venta de granizadas y quiere llevarla a algo más grande y ponerla en un centro comercial y usted entra con esos mil dólares y entonces usted ya a la tasa, pero eso de la tasa de retorno también hay que tenerle, hay que ponerle coco porque si no, uno lo primero que hace es desesperarse porque uno ya fue, ya le crearon ese patincito a uno, ¿verdad? Que le está diciendo no, no invirtas porque te va a salir caro, no invirtas porque te vas a arrepentir, no hagas esto porque no sé qué. Entonces, yo en realidad me, no, esto no lo menciono ni lo digo porque, ah, la que se tiene pisto o lo que sea, no, no, para nada. Te estoy mencionando que yo quise hacer esto que he aprendido con mis maestros para salir a una realidad y que entonces está, es salir a una realidad que me gustaría que la conozcamos para saber de qué estoy hablando y quizás tu realidad, tu sueño se convierte en esa realidad y que la podamos hacer juntos. Nosotros, por ejemplo, con esta empresa que iniciamos, tenemos todo un equipo de diseño, un equipo de gente que está trabajando en chatbox, está tratando, trabajándote en tu marketing digital porque ya no son, ya no son dar afiches, ya no es ahorita estar dando, qué sé yo, una, una, una pantalla, etcétera. Tenemos un equipo que, que está detrás de esta empresa que está manejando diferentes proyectos de crecimiento autosostenibles y de negocios para la gente. Entonces, nos gustaría, por supuesto, en algún momento encontrarnos, como bien decía Jacobo y podernos apoyar todos, pero aquí hay un montón de trabajo, hay un montón de estudio, un rollo, verdad, que es importante que lo sepamos antes de iniciar y que, por ejemplo, sí me he dado cuenta de que muchos de mis compañeros, pues rápido, se quiebran, no, es que puse pinchazo pero no miras vos que nadie llegaba, pues siéntase orgulloso que había quebró una vez, esa es la única manera en realidad de volverse a levantar, esa es la única manera de aprender porque nosotros no somos de las familias adineradas del país que tienen captado el país que nacimos con 10 mil y que no me importa si no me funciona el pinchazo, a ti te duele porque no funcionó el pinchazo pero eso es lo importante quizá al inicio no lo mencioné pero yo desde que inicié de lo que tengo memoria de vender barriletes de vender leche de las cosas que mi papá tenía en la finca, etcétera siempre traía ese tema y me recuerdo que los barriletes me quedaron todos los barriletes fue un aguacero ese día que yo me lo llevé a vender a un campo que estaba cerca de la casa que solo pude vender un barrilete y para mí fue una excepción de niño luego tuve una venta de pollos imagínese y luego tuve que vendí embutidos salchichas longanizas y también y era seguir y seguir y no me preocupa y no me da miedo ni tampoco vergüenza mencionárselos pero tenía que pasar mira como empezó todo creando una red de contactos hablándole a esas personas que están un poco arriba de tu nivel adquisitivo financieramente hablando formándote porque sin educación también es complejo etcétera todo lo que yo te mencioné traté de irlo encajando que me hubiera borrado yo 25 años y un montón de plata si todo esto me lo hubiesen enseñado no sé en sexto primario o lo que sea así es que muchas gracias yo solo te voy a dejar acá parte de los que a mí me interesaría que 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 leyeras han sido con los maestros que estoy estudiando actualmente te lo recomiendo son excelentísimas personas y y claro son clases que que no te preocupes sin invertirle eso y de todos modos como bien decían los políticos el que tiene la información tiene el poder así es que si usted está bien informado está capacitado usted va con con todo y y los miedos se empiezan a quitar no se preocupe así es que esto es lo que yo quería compartirles de verdad muchísimas gracias por 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 dejarme entrar a su casa un momento creo que me pasé el tiempo no estoy muy seguro pero tenemos un espacio para preguntas y respuestas para aportes o incluso para quejas si no les pareció algo así es que pues los escucho o o cuál sería la dinámica para para poder ir ir hablando un poco 125 personas que genial muchas gracias de verdad por no había visto el número pero que bueno espero les haya sido de verdad de de apoyo lo que quiero es que sepas que tienes un camino muy muy largo todavía que hay muchas cosas que tienes que explorar todavía y con el arte lo puedes hacer no 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 te estoy diciendo que te salga del arte al contrario si hay muchas cosas que podemos realizar juntos así es que los dejo entonces si hay alguna pregunta o enciendes un micrófono porque imagines 125 no sé a qué hora voy a ver quién está levantando la mano entonces podemos encender el micrófono si gustan y y tenemos un pequeño tiempo previo a una pequeña encuesta que tenemos por ahí Hugo Ordoñez está levantando la mano creo buenas tardes mucho gusto saludarlos para mí pues es un honor estar por acá con ustedes en el cual se abre puertas nuevas verdad para para lo que es la mayoría de artistas en Guatemala principalmente porque no algo que me mola mucho la atención verdad que hace muchos años muchos ayeres el ETAP verdad de casa instrumental tenía una una mancomunidad con con la con la UBG en la cual pues yo entré a esa a esa escuela pero me quedé a medias verdad entonces si es muy necesario poder retomar este este tipo de formación principalmente verdad porque el artista nacional se va perdiendo se va diluyendo dentro del mismo sector laboral un punto muy importante que habías dicho y creo que es algo que he visto muy importante verdad es de que la formación en Guatemala va específicamente para que vos seas empleado y no para que seas un empleador entonces desde mi punto de vista considero que también sería prudente intentar hacer algún tipo de reforma a la currícula nacional principalmente de educación verdad para que estos temas se puedan llevar desde pequeños la formación porque creo que sería la única salida para que el país también tenga una oportunidad de salir del subdesarrollo en el cual está sumergido y ahí es donde nos damos cuenta que también el artista nacional está en ese péndulo que va y viene nada más porque le dicen mira aquí hay mejor trabajo o andarte para ese lado y si dice todo va todo el grupo va para allá pero son muy pocos los que ven la oportunidad porque dicen ah es que dejaron descuidado el otro ni el otro lado entonces es importante ver encima verdad y súper importante lo digo verdad por el hecho de que hace muchos ayeres mucha gente me decía no es que eso no va a pegar verdad porque estaba tratando la manera de emprender una radio en línea y hoy en día pues empiezo a tener ese a retomar ese viejo proyecto verdad de hace casi nueve años atrás pero siempre me decían no es que lo virtual no va a funcionar no es que eso no es que lo otro pero ahí nos damos cuenta que la mayoría de podcast están saliendo de Guatemala y no del resto de Latinoamérica entonces es algo importante de ir viendo también el futuro verdad cómo se va manejando esto y lo más importante que dijiste es el tema de los impuestos si no sabemos sobre cómo manejar nuestros propios impuestos automáticamente aunque emprendamos el camino como músicos es ir directamente al fracaso porque lo que vamos a cobrar ni siquiera va a cubrir el costo total de los impuestos que hay que pagar en la SAT entonces es algo que tenemos que ir marcando constantemente y me interesaría bastante la carrera que dice el compañero para poder tomar en cuenta verdad retomar esa vieja carrera que tenía iniciada de audio profesional muchas gracias y feliz tarde muchas gracias Hugo te agradezco mucho por tu participación y efectivamente es algo bien interesante es preguntarse es manejar es saber cómo podemos manejar los impuestos o saber cómo nos están manejando los impuestos o sea hay una doble día ahí que es interesante una princesa hermosa pero bueno en realidad pues si alguien más tiene los demás si pudieran por favor apagar su micrófono se los voy a agradecer bastante para que el resto de los compañeros podamos escuchar otro aporte u otra pregunta que tengan por ahí licenciado Gilmar sí sí creo que algunas personas tuvieron duda cuando explicó de cómo usted puede reducir sus impuestos en una factura algunos pusieron esas preguntas ok lo que pasa es que cuando tienes una cuando estás inscrito en la SAT como una como un contribuyente del 12% tienes obligación de pagar el 12% de IVA y el 5% de ISR pero lo que te puede deducir es el 12% de IVA el ISR nunca o sea el impuesto sobre el valor de la renta por eso es que si tú eres pequeño contribuyente este ejercicio que hice no te funciona te funciona solamente si eres del 12% pero la gente no o sea la gente le da miedo meterse al 12% porque cree que van a pagar más y en realidad es como el sistema empieza a convertirse en eso porque si puedes deducir tus impuestos e incluso no te preocupes porque si de esos 10 mil que le prestaste la factura a tu amigo porque hago sobre el mismo ejemplo tenés mil 400 o mil 500 de impuestos a tu favor pero solo tenías que pagar mil 200 no te preocupes quedaron 300 a favor tuyo para el otro mes porque tenés tres meses para que en Guatemala puedas deducir tus impuestos completamente del IVA no del ISR olvídate de él donde le puedes ganar al sistema y le puedes ganar al que le prestaste las facturas en el 12% de IVA ahí es donde está la deducción del impuesto por eso es que hablé de esa parte y cuando tú ya te vuelves ducho en esa parte en realidad entonces ¿qué es lo que pasa? vos venís y le decís a no sé a X marca no voy a mencionar casi la casi la la mencionar bueno mira mi contrato anual cuesta 100 mil quetzales más IVA a la empresa X no le no le preocupa darte el 12% de IVA porque al darle vos la factura él lo deduce automáticamente ok entonces ¿qué es lo que pasa? vos dijiste son 100 mil quetzales de mi de mi de mi contrato anual con esa empresa pero le subiste los impuestos o sea el IVA porque el ISR nadie te lo va a pagar ojo ahí donde al presentar tu cotización tienes que tener cuidado porque la gente que sabe de esto te dice vamos a estar cobrando el 5% del ISR y entonces ahí puedes perder la confianza de ese contratista y te puede fregar ok entonces esos 12 mil quetzales que vos tenés que pagar de IVA si te los puedes deducir ¿cómo? comprando todo lo que mencioné aquí o un carro lo que sea y si tenés 15 mil quetzales de impuestos a favor te quedan 3 mil para el otro mes no te preocupes ahora ahora ya no ganaste 100 mil ganaste 112 mil no sé si me explico claro así es como funciona este tema de los impuestos entonces es la manera de entrarle a ese rollo que muchos no lo conocemos es que tampoco les interesa que lo conozcamos lamentablemente y querido Gilmar esto por ejemplo también se paga al igual que por ejemplo cuando eres 5% trimestral con el 12% es trimestral ¿cierto? no es mensual es mensual igual que el 5% lo que pasa es que el 5% tenés un tope de facturación al año ¿no? de 150 mil quetzales al año si tu facturación es arriba de 150 mil la SAT te obliga que te pases al 12% que no está mal si lo sabes manejar no, no está mal lo que pasa es que tu mente te hace decir no, es que ¿cómo voy a pagar 17? si antes pagabas 5 quetzales por cada 100 ahora pago 17 quetzales por cada 100 no, yo que ya no le estoy dando nada al gobierno pero no va por ahí es que si lo sabes manejar la ruedita está a tu favor ¿por qué? porque al final la SAT no pierde porque yo le pedí la factura a ese que me vendió la computadora ¿quién pagó ese IVA entonces? yo o al final lo tiene que ir a dejar el que te vendió la computadora a la SAT yo lo que hago es deducirlo de mis impuestos así es como funciona pero es mensual también si querés meterte a más tema de impuestos cuando ya sos un 36% cuando ya sos eso depende de tus ganancias ahí es trimestral por eso en algunas facturas decís sujeto a retención eso quiere decir que ya estás en otro rango de tu empresa pero ahí vamos por pocos ahorita yo creo que todos estamos entre el 5 y el 12 o sea por ahí estamos aquí ahora si ya están en el 36 estamos hechos vamos bien pues o sea no quiere decir que tengan mucha plata sino que ahí ya te sirven por ejemplo recibos por ejemplo los recibos que te dan la contraloría cuando fuiste a parquearte al sótano de la zona 1 ese no te sirve ni en el 12 ni en el 5 pero en el 36 sí y adivina quiénes están metidos en el 36 todo el sistema todos los que te tienen a vos así entonces a ellos sí les sirven los recibos de donación de una fundación a ellos les recibe todo les funciona para deducir impuestos por eso hablé que los impuestos están hechos para vos para mí para quizá para un 80% de los que estamos acá porque la demás gente no lo va a pagar y eso es lo que tenemos que empezar a jugar nosotros ¿verdad? ahí es donde tienes que empezar a jugártela y saber sobre un poco sobre este tema por eso mencioné saber lo básico de los impuestos son arriba de 36 impuestos en Guatemala sin timbres ¿cuántos conoces vos? nunca me los enseñaron en el cole y tampoco he tenido el interés de saberlos porque me muero te los van a enseñar es increíble que saqué un diplomado ayer me dieron el diplomita y yo no vi nada de impuestos porque ¿para qué? lo que quieren es que Gilmar siga pagando pero bueno pasamos a otra pregunta gracias Axel sí Gilmar yo Diego hola ¿cómo estás? hola Diego ¿qué tal? ¿de dónde nos hablas? de Colombia mucho gusto Diego qué placer contame muy bien muchas gracias fue muy refrescante escucharte y escuchar a los compañeros que han hecho las intervenciones también a propósito de lo que dices una de las yo soy artista actor mi esposa también somos una familia de artistas y bueno nos reinventamos voy a ser breve porque porque tú motivas a hacer la red de contactos entonces yo digo pues qué interesante aquí somos 116 en este momento y pues podría surgir algo como de contactos nosotros para buscar eso ser emprendedores generamos un un emprendimiento que así llamamos caja de semillas y con nuestro arte generamos material didáctico con títeres con libros y cuentos y con juegos experienciales de emprendimiento y finanzas para niños y entonces eso es lo que estamos buscando coger introducir todo nuestro negocio en escuelas colegios instituciones financieras que que tienen programas de responsabilidad social corporativa etc porque estoy diciendo esto pues porque todos los que aquí estamos somos artistas nosotros hemos empezado ese plan B que esperamos que sea plan B por mucho tiempo para poder seguir actuando y nos dé y nos dé la libertad financiera y lo digo es porque qué bueno que se nos ocurra generar contactos con esto yo voy a dejar mi correo electrónico aquí que busco interesante que de los que me están escuchando nos están escuchando nos escribamos me escriban porque se nos puede ocurrir un negocio para unir estas dos latitudes desde Colombia Guatemala si están otras personas con lo que yo estoy haciendo es decir saberse vender es también una cosa que te que te aprendí estamos en un chat grupal pues hay que como artistas saberse vender o venderse porque a uno le da a veces como pena qué feo venderse no hay que salir y decir así que nosotros tenemos este emprendimiento iniciando y y qué bueno que podamos hacer negocios entre Colombia y Guatemala buscando nuestros potenciales clientes en colegios en universidades etcétera tema es finanzas emprendimiento para niños eso era lo que quería decir porque pues hay que usar la red de contactos incipiente listo voy a escribir el correo electrónico aquí si alguno le interesa continuar el diálogo pues me escribe claro pues muchas gracias Diego te agradezco bastante por tu participación y definitivamente esa es la idea empezar con algo podemos ahí hay una encuesta en donde podemos incluso anotar otros talleres si quieran que vayamos recibiendo quizá vamos a ir profundizando en otros temas pero lo importante es que y lo que yo quería era como sacarnos de esa de esa zona de confort que incluso ya el coronavirus ya nos encargó de hacerlo pero que es importante que empecemos a leer sobre esto no sé si tenemos tiempo para otro aporte creo que sí tenemos unos minutos todavía Gilmar yo solo quería intervenir brevemente perdón por por la interrupción así primero que quería agradecer por este por este montón de temas y quería contarles pues que estos son varios temas que nos hemos topado financieramente con Malacates yo como músico independiente con la fundación y entonces esto esto que está hablando Gilmar está hecho con base en un montón de años de experiencia y ya lo que mencionaba aquí el compañero de Colombia pienso que es importante y lo vamos desde ya vamos a empezar a hacer a un proyecto ya está empezando a funcionar y por eso me gustaría estar en contacto más adelante con Diego pero tenemos que fijarnos en los mercados donde nadie se está fijando también ¿verdad? pienso eso es otro tema porque no tiene que ver con financiero pero también es buscar nuevos nichos ¿verdad? y entonces por ejemplo yo pienso que Centroamérica Latinoamérica nosotros tenemos muy buena música y pienso que nosotros ya estamos empezando a organizar esta red y pienso que conjunto con nuestro hermano colombiano podemos armar esta red de contactos y esta red de que nosotros podamos comprarnos nuestros productos intercambiar nuestros productos y poder y poder hacer un mercado un poquito más competitivo ¿verdad? y no tan salvaje como el que nos está tocando como nos está tocando vivir así que mando un abrazo a Colombia y tengo a varias personas que me han escrito ahorita en el chat privado mando un abrazo también a todas las personas de Centroamérica que nos están hablando como les decía la facultad de música queremos perdonen que estoy aquí pero me están apresurando aquí es importante que 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 hicimos estos diálogos como lo decía Diego y que podamos construir una red de contactos yo pienso que en mi en mi opinión la red de contactos coincido con Gilmar es de las cosas más importantes para poder desarrollar nuestro mercado y para poder también nosotros lograr hacer nuestro propio mercado ¿verdad? y no estamos tratando esto del coronavirus nos vino a a poner la luz de que realmente nosotros nunca hemos pertenecido a este mercado sino siempre hemos sido como incluso como mismos artistas hemos ido consumiendo entonces más que productores seguimos siendo consumidores entonces pues nada la universidad de Vinci la facultad de música considerenlo un punto de encuentro no importa la universidad no importa la nacionalidad aquí esto es esto es un lugar de encuentro para debate y para y para poder discutir ideas innovadoras muchas gracias Gilmar y con esto yo me voy a retirar les mando de nuevo un abrazo a todos los que nos están viendo a todos y a todos los que nos están viendo ok muchas gracias Jacobo yo tengo una duda si Charlie Charlie López Guahuetenango cuando se tiene generada la red de contactos o sea en nuestro medio por ejemplo yo soy músico y tengo generada la red de contacto con parte del gremio con empresas que se pueden con empresas que pueden facilitarnos acceso a a muchas cosas ¿cómo se hace para rentabilizar la red de contactos? perdón si no te agarré bien la onda de la pregunta perdón ¿cómo rentabilizas la red? ajá por ejemplo cuando ya tenés hecha tu red de contactos o sea supongamos que conoces a muchas personas dentro y fuera del medio personas que pueden servir como inversionistas personas que pueden servir como socios etcétera ¿cómo haces para rentabilizar la red de contactos? o sea volver rentables cada uno de los contactos que tenés en beneficio de tu proyecto artístico bueno fíjate que en ese caso yo te diría que lo más importante cuando tenés esa red de contactos es saber que la única manera de mantenerlos es cuando cuando ganas pues o sea al final yo creería que muy difícilmente nos van a seguir haciendo el favor o la campaña de aportarnos si es muy frecuentemente y no se ven los éxitos es que eso pasa mucho como la música por ejemplo estás en un colegio y los que son maestros aquí no me dejarán mentir el director quiere que para el día de la madre estén tocando los patojos y si no sos mal maestro ya no te dan el trabajo ¿verdad? entonces tenés que buscártelas cómo para el día de la madre tiene que estar tocando ese niño y lo mismo pasa con tus inversionistas ellos van a ver esa tasa de retorno si esa tasa de retorno no es lo que hablaron o lo que pactaron el negocio no va bien por eso te decía que esa tasa de retorno de la que yo hablé del negocio que emprendimos hace poco está hecho con base a ventas no hay pierdo ¿verdad? o sea es decir y al final la gente te va a ir apostando más mientras mayor sea tu tema de ventas entonces para poderlos mantener o ir captando más inversionistas la única manera es lamentablemente así funciona es que sea un éxito y quizá muchas veces el pacto haya sido que no generes plata durante seis meses por decirte un ejemplo porque va a ser para posicionarte va a ser para XY pero luego esos seis meses si vos no le llevas una tasa de retorno a esos inversionistas lo más fácil es que se salgan y ya esa red de contactos hace cuentas que tenía 100 ahora tiene 97 y te la puedes ir terminando esa red de contactos tiene que ir creciendo pero la manera de crecer como te digo es rentabilizando ese crecimiento rentabilizándolo como te menciono haciendo una planificación haciendo qué costos vas a tener y decir no mire muchachos no me comprometo pero para eso es que fíjate Charlie que a mí me llamaba la atención la entrevista que se le hizo a este cantante Alexis Intex porque estábamos en una de las clases con Carlos Muñoz un mexicano y entonces cuando se la entrevista dices que yo me daba cuenta que porque tenían más dinero los productores los dueños del sonido que yo está claro hermano ellos lo están viendo como un negocio yo como artista todavía no lo he visto como un negocio algunos incluso todavía nos decimos que es un hobby todavía nos decimos verdad entonces esta gente si va adelante esa gente te aseguro que tienen o sea demoraron menos meses menos tiempo más tiempo mejor dicho en que sus ahorros se les terminaran que se nos terminaran a nosotros como los artistas y es que nos da miedo invertir vamos a ir 50-50 en ese toque si ganas le vamos y si no pues no yo prefiero o dame los cosas con eso estoy listo no usted nos está arriesgando y entonces si no hay ese riesgo no sabemos cómo va a estar el negocio entonces si hay hay ocasiones en las que tenemos que jugar verdad tenemos que saber pilotear la nave como dicen porque si tiene razón y lo que decía él es muy cierto porque tiene más dinero el manager que yo porque tiene más pistola que el dueño del sonido que yo pero es precisamente por ese tipo de cuestiones que no hay uno en planeamiento todavía eso creo yo que sería como me aporte a tu consulta gracias muy amable Luis Pirir tengo una una cuestión enfocada en qué tan qué tan complicado qué tan 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 que sería que hay entidades que de alguna manera que al trabajo fíjese maestro que no perdón no se le escucha fíjese o sea se le corta bastante no sé si sea su red o no sé si todos ah bueno si algunos ya escribieron que también se le escucha como entrecortado vamos eh se le sigue entrecortando fíjese maestro claro que sí claro que sí para mientras no sé si tenemos alguien más o vamos eh podemos ir cerrando si yo también tengo una pregunta no sé si me escuchan sí Pablo sí escuchamos Pablo Salazar así es bueno yo pues primero muchas gracias por toda la información que nos estaba brindando de verdad muy útil y mi pregunta es yo tengo una tienda de música de accesorios musicales y he estado digamos como haciéndolo muy de manera empírica viendo las tendencias para poder seguir una línea de tendencias y poder entrar al mercado pero no sé si hay alguna herramienta o algún método para ir buscando tendencias fíjate que sí yo no lo manejo mucho en el equipo tenemos una persona de marketing digital que sí te puede mandar estadísticas para decir ¿en dónde estás situado Pablo? yo estoy en Guatemala en la capital ok sí existen te dan estas estadísticas de decirte ah bueno Secha Axel Luis Nata Saúl están buscando guitarras de a 500 quetzales marca X fíjate que eso eso está ya amarrado o sea eso ya es un sistema yo no lo manejo mucho porque es un marketing digital pero sí existe hay manera de entrarle a ese nicho precisamente al que estás buscando podemos hablar después de eso de hecho te cuento hay una hay una taller que va a dar Francisco Páez que es el cantante de Malacates creo que el otro mes sobre marketing digital esos son otros 20 pesos yo no lo manejo mucho pero claro yo mi aporte es este y junto con la persona que maneja esa parte ¿no? de 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 la respuesta automática de los chatbots de ese tipo de cosas de la persona que ve diseño vamos encaminados sobre una misma visión entonces por decirte un ejemplo yo sí sé que funciona así es decir ah mira no no son guitarras las que quiere la mara ahí o lo que quiere son interfaz bueno entremos en la interfaz pero sí ya está de hecho no creas que los negocios de las personas que tienen plata pegan porque hoy rezaron el rosario y ya estuvo no eso hay un hay un tema de marketing ahí ya creado de decir voy por esta gente este pisto tienen esta marca quieren casi que te lo describen ¿verdad? pero sí existe Pablo no te la puedo manejar yo mucho pero de hecho es uno de los cursos que está en la universidad que ya me creo que me meto a eso yo he sacado parte de esos cursos pero no no he profundizado sería mentirte de eso pero sí existe ¿oíste? ok perfecto muchísimas gracias sí estoy listo no sé si es posible sí maestro sí gracias bueno estaba mi pregunta es la siguiente ¿qué tan factible y aparte de eso qué tan producente o contraproducente sería que hubiera alguna entidad que de alguna manera como que valorara el digamos por ejemplo yo soy músico entonces que digamos esta entidad valorara cuál es el precio real de mis servicios o sea los que ofrezco yo los que ofrezca mi agrupación para que entonces así evitemos o por lo menos ir como que limitando un poquitito el tener que caer en aquellos juegos en donde tengo que competir contra alguien que realmente está regalando su trabajo que eso es habitual es el pan nuestro de cada día pero o sea qué tan factible en principio y segundo qué tan producente o contraproducente sería que hubiera alguna entidad que gestionar eso por ejemplo así como la certificación hizo en muchas empresas que sirve específicamente para determinar que se establecen ciertos parámetros siempre exactos y por lo mismo la calidad ya está estandarizada obviamente en música pues es un trabajo más artesanal y por lo mismo de alguna manera siempre va a ser diferente pero qué tan complicado o qué tanto nos ayudaría o perjudicaría si hubiera alguna entidad así fíjese maestro que de hecho conozco de primera mano y es real acabo de estar en Argentina en diciembre si no estoy mal con la Federación Internacional de Músicos y es interesante cómo Argentina se mueve si usted viene y presenta una cotización en un bar ¿verdad? usted como como Luis Pirir ese bar lo va a contratar bajo las condiciones del bar pero si usted viene y lo hace por medio la institución que está avalada por el gobierno en Argentina usted lo que hace es que va a ganar más y le garantizan su pago ¿qué es lo que pasa? que nos ha tocado yo me recuerdo que un evento que sacamos en Sacapa hace muchos años ahí está Julito Oliva creo yo se debe recordar llegaron como dos personas a bailar en todo un salonón y habíamos montado todo un evento yo recuerdo que el primer carro que yo tuve fue porque se lo compramos a la pobre persona que perdió el evento ¿qué es lo que pasa? que al final de esto no hay una garantía que te paguen porque tampoco firmamos contratos seamos sinceros nosotros nos vamos a lo que venga y si nos tropezamos en la procesión y nos cayó encima la tuba de ahí tú clau mañana nos vemos o nos vemos el otro año en la Semana Santa nadie se está interesando por eso en Guatemala no existe una institución todavía como esa es la que vamos a empezar a formar primero Dios dentro de poco por medio de la fundación y esta Federación Internacional de Músicos en donde la idea es sí garantizar un poco lo de esto maestro porque resulta que el tema de la inflación es un tema profundizar grandemente con personas que se dedican a eso pero usted ya no debiera cobrar los mismos mil quetzales que cobró el año pasado porque hoy su plata vale menos y por eso es que usted debiera de irse manejando conforme la inflación y así lo hace Argentina ah va no te preocupes ese músico te cuesta mil trescientos ahorita no pero si el año pasado mil trescientos entonces ¿qué le tocó hacer a los músicos? decir no mejor yo mejor me voy con ellos y sabes que ellos no es que te quiten una comisión ellos lo que hacen es cobrar mil trescientos y ellos le van a subir claro un porcentaje pero son una institución que está velando por la gente y eso es bien interesante pero claro vamos en camino maestro de hecho pues por ahí vamos caminando eso todavía no esto no es el punto acá pero es importante que usted lo toque pero si no están esos tipos de instituciones nosotros también podríamos evaluarlo metiéndonos a analizar un poco ese mercado decir puchicas ¿qué está pasando acá? ¿por qué el año pasado y así ha sido ¿no? ¿por qué el año pasado me cobré menos? ah porque ni modo y es que también el sistema va sabiendo que su costo es mayor pero no le interesa pagarle más entonces es un comportamiento maestro en realidad en el que está es un entrenaje no es solamente el artista es el médico ya le cuesta más la verdura le cuesta más el gimnasio le cuesta más pero porque esa gente si está metida en el sistema o sea si se están metiendo a ver ah no ¿cuánto subió la renta? el 10% ok vámonos lo dividimos entre tantas personas pero usted viene y dice no hombre vamos por mil mil pesos del año pasado salimos tablas no hay problema entonces eso es lo que va pasando porque muchas veces no nos hemos enfocado en esta parte ¿verdad? que es la que muchas veces nos toca a nosotros hacer acompañar esos presupuestos ¿verdad? y que pues ganemos bonitas ¿verdad? esa es la idea correcto muchas gracias a usted maestro bueno si hola hola buenas noches maestrísimo Fielding qué gusto saludarlo maestro Gilmer ¿cómo está? bien bien muchas muchas gracias de veras por toda esta charla tan interesante porque son temas que realmente como educadores y como músicos nunca nunca hemos incursionado en todos esos aspectos o sea aprendemos algo de finanzas en relación a cuánto cobrar por un concierto por un hueso por una grabación o algo por referencias de otros colegas pero manejar todo esto ya en estos términos no realmente no no lo hacemos y además de esto pues solo me gustaría precisamente porque salió el tema qué se necesita hacer para crear acá en Guatemala esa entidad que usted mencionó que existe en Argentina ¿por qué lo menciono? hace muchos años recuerdo varios colegas tuvimos una reunión y establecimos tarifas sobre por poner un ejemplo cuánto cobrar por tocar en una misa cuánto cobrar por una grabación cuánto cobrar por un concierto y todos todos absolutamente los presentes estuvimos de acuerdo lo irónico del caso es que tres personas que habían estado en esa reunión fueron con los organizadores de un evento a ofrecerles el trabajo a la mitad del costo de lo que habíamos acordado entonces creo que esto lo traigo a colación como una forma de despertar la reflexión en todos nosotros en cuanto a al hecho de que no hay integridad lamentablemente en el proceder de no de todos pero sí de algunas personas entonces creo que esta entidad que usted hace referencia aquí en Guatemala vendría muy bien pues porque todos hemos tenido experiencias en mayor o en menor medida que se nos habla para un evento y lo que nos ofrecen es dice uno pero mire ahí apenas si logro cubrir lo de la gasolina y lo de los parqueos pues no estamos hablando de otros otros gastos menos de una ganancia significativa entonces creo que ahí hay ya un tema que se puede pensar para poder hacer algo al respecto no sé me gustaría escuchar su opinión muchísimas gracias y saludos a todos muy amable si en esto también estamos trabajando con Jacobo creo que igual puede puede responder esto y luego yo puedo aportar algo también maestro Fielding Jacobo te escuchamos creo que es el audio ya no no fui yo ahí se puede activar el audio creo Jacobo es que no no tengo como hacerlo aquí ya lo puede desmutear perdón no creo que no si ahí está maestro Fielding que gusto saludarlo es muy importante lo que lo que usted está hablando desde hace algunos años ya se hizo de hecho una reunión en Guatemala con la Federación Internacional de Músicos que es FIM FIM lo pueden ir buscando nosotros en conjunto con otras personas que han tomado un poco de tiempo hemos empezado ya a gestionar los primeros pasos la idea tampoco es que esto sea una como que esté centrado solamente en los mismos sino que realmente se va a buscar una participación colectiva y yo pensaría que nosotros la propuesta que se va a hacer de parte de la fundación se va a hacer llegar a todos los géneros musicales y esperemos que probablemente este año se tenía pensado plantear una pequeña reunión para los principales pues exponentes de la música en los diferentes géneros que pudieran participar para que sea un proceso totalmente democrático y transparente y que no sea una imposición ¿verdad? Esperemos que a finales de este año o a principios del otro año se pueda llegar a hacer esto pero pienso que es un paso importante para Guatemala porque digamos que ADESCA también es una de las instituciones encargadas de velar porque según tengo entendido se paga por ciertos por espectáculos públicos se paga cierta cantidad para velar uno por la integridad del artista pero también para toda esta parte administrativa y toda esta parte operacional del arte sin embargo pensamos que no es suficiente ese trabajo y pensamos que podría ser mucho más representativo una nueva organización con este respaldo internacional que eso también es importante hacerlo ver porque eso garantiza transparencia transparencia en los gastos etc etc también porque es un tema de dinero y es un tema de establecer acuerdos yo tuve la oportunidad de estar en México en una de las primeras reuniones y bueno es interesante como hay un gremio ahí de México que está integrado por mariachis está integrado por cantante de boleros por Armando Manzano o sea por todos los que están trabajando de la música por todos los trabajadores de la música y van estableciendo estos códigos de los que ustedes hablan y por supuesto hay gente que no los cumple pero cada vez están disminuyendo esa cantidad de personas que no los cumplen en Estados Unidos tenemos por ejemplo la union entonces si usted quiere ir a grabar a un estudio allá en Hollywood y usted no es parte de la union o no paga también a este tipo union el sindicato en este caso la traducción no lo dejan no lo dejan tocar y si 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 lo dejan tocar sancionan al lugar nosotros estamos todavía muy lejos de esto porque también esto imponer sanciones y todo esto pienso que todavía están muy alejados pero pienso que si hay una organización de músicos y artistas honestos como usted y como estoy seguro como todos los que estamos acá que vamos a poder aportar ideas nuestra función en algún momento solo va a ser poner sobre la palestra una oportunidad de hacerlo que también se puede hacer otro tipo de organización pero pienso que entre unidos hacemos la fuerza y hay representación no solamente de los géneros musicales sino también de los diferentes pueblos de Guatemala hay gente de Livingstone hay gente del pueblo maya y del pueblo del pueblo Xinka entonces pienso que es un nuevo aire es un nuevo aire que se tiene que tener de la organización también la organización no se buscaría que fuera algo inspirado en 1940 o 1920 sino realmente traído a la actualidad y lo que se va a buscar por supuesto es la promoción no solamente del arte sino también el funcionamiento y la operacionalidad no sé si se dice así pero la correcta operación del quehacer musical perdón que ahí tomé la palabra pero es un proceso que se ha venido trabajando y cada vez se está viendo involucrada más personas y también los invito ahí está a Gilmar tal vez perdón que estoy utilizando el espacio de la universidad para hablar de esto pero bueno que bueno que este es un espacio de encuentro si se mantienen en contacto con Gilmar o escriben a la fundación o me escriben a mí pues vamos a estar nosotros vamos a estar enviando la información para todas las personas que quieran participar en las primeras en esas primeras asambleas para establecer pues claro un comité de trabajo y que sea lo más democrático y lo más transparente posible y prueba de eso es que lo estamos hablando aquí en público ¿verdad Gilmar? así que espero haber contribuido un poco de lo que se está haciendo ¿verdad? también puede existir la oportunidad de que alguien haga otra organización perdón si nos estamos desviando del tema del taller de Gilmar solamente quería hacer esa pequeña intervención bueno siento que es parte de y de hecho gracias a Cobo veía el mensaje que puso Secha desde Costa Rica conozco esa institución y es todo parte de nuestra profesión la verdad yo creo que incluso ustedes van a saber que la ley de espectáculos públicos también te exige que tienes que tener a un artista nacional por los artistas internacionales que traiga el problema es que ese productor lo que hace es llevar a esa artista nacional y le dice mira date a conocer ¿verdad? eso es un gana-gana a vos te conocen y yo cumplo con la ley de espectáculos públicos el problema es que el gana-gana viene de 1950 es decir que 70 años después seguiríamos viendo que los partidos de fútbol quedaron empates porque si gana-gana es empate es empate entonces por eso es que siempre tiene que haber un ganador o un perdedor hoy por hoy debemos de saber manejar otras palabras otros términos el gana-gana el gana-pierde pero tenemos que saber eso pero eso de ganar-ganar en realidad es complejo y esas instituciones en ocasiones si han han hecho ese trabajo ¿verdad? y el otro trabajo también lo tiene que hacer uno como artista como productor como lo que sea ¿verdad? eso creo que es algo que quería aportar sobre lo que mencionaba el maestro Fielding así es que estamos en eso hay un grupo que colocó Miguel Sales por ahí si queremos unirnos a un grupo de Whatsapp donde podemos ir tratando más temas no sé abriéndonos campo en otros puntos otra charla otro taller reunirnos para hablar sobre esto y muchas cosas más pues bienvenido ¿verdad? ahí está el link para poderse integrar a este chat si no hay otra pregunta otro aporte creo que pues no sé si tienen alguno alguien más por ahí algo que quiera consultar algo que deseen pues estoy para servirles buenas noches maestro firma maestro Noé ¿cómo está hombre? qué gusto saludarlo desde Zacapa de Chiquimula Chiquimula es cierto pero usted trabaja en la banda de Zacapa ahí estamos red de contactos solo quería felicitarlo por su excelente ahí sé que exposición ¿verdad? porque realmente los músicos solo estamos acostumbrados a ir temas de música y realmente la parte financiera que es donde más siempre nos golpea a los músicos pues siempre anda mal ¿verdad? por lo general ¿verdad? siempre andamos buscando ahí chancecitos tocaditas para ir medio pasando el mes pero usted pone otras alternativas ¿verdad? como buscar un emprendimiento y que sea paralelo a la carrera de uno buscando las formas de tener una empresa propia ¿verdad? porque creo que es la única forma también que en nuestro país pudiéramos salir los músicos adelante y gracias por su aporte maestro y gracias por sus conocimientos ¿verdad? porque realmente este es muy enriquecedor saber de todo esto especialmente con la cuestión fiscal la administración pública y todas esas cuestiones ¿verdad? que a veces sí nos dan un poquito de miedo como usted dice de verdad meternos a esos rollos pero este muy bueno soporte maestro excelente y bendiciones hasta donde esté allá en Guatemala muchas gracias maestro precisamente el maestro no es uno de los proyectos que tuve el orgullo el honor de impulsar en Zacapa que el maestro pues aún sé que está trabajando por allá he visto su trabajo y son proyectos sostenibles que se han logrado hacer así es que muchas gracias por estar acá bueno si hay alguien por ahí si no pues invitarles a conocer la facultad es un proyecto que se inició con Jacobo hace unos años vamos trabajando fuerte con muy buenas carreras sobre todo profesores estos temas nos encanta debatirlos en los cursos solo que ahí tenemos dos horas entonces es un poco más de tiempo y toda una formación porque es importante a mí nunca se me olvida lo que les mencioné al inicio que un músico uno de mis colegas me dijo sí hombre lástima que te enseñaron a cobrar y se me quedó eso y dije bueno mejor me meto a otra parte de la vida y empezar a ver pero en realidad amo la música por eso inicié con esa parte si amas lo que querés seguite profesionalizando en eso que eso sea lo tuyo pero podemos ir haciendo otro tipo de emprendimientos como el compañero que vende instrumentos como por aquí vi conectado al maestro Maynor Fuentes que sé que tiene su propia marimba que es decir tener lo que a mí me llama la atención es que te dicen es que cómo trabaja ese muchacho tiene hasta 5 o 6 trabajos sí pero en los 5 o 6 te pagan por llegar o sea que si en esos en esos 5 o 6 seguís siendo una relación de dependencia ¿qué pasa si mañana te enfermas o Dios no lo quiera te pasa algo y dejas de ir a los 6 cero ingresos para todo totalmente entonces aquí la reflexión creo yo con lo que quisiera ir terminando es que tengas esos 6 trabajos no te preocupes nos toca nos toca ir a tocar misas nos toca ir a tocar no sé al evento de la boda donde sea tenemos un somos maestros somos esto y decimos bueno con eso sé yo ya voy pero miren lo que pasó ahorita eso fue algo que que nos hizo movernos un poco y por eso creo yo que estamos acá para poderles decir que pueden hacer muchos temas que podemos apoyarles para eso o sea eso creo que es la idea ir trabajando para eso acá está el correo de la facultad por si desean información sobre los cursos sobre los programas que tenemos pero también al final eso es un espacio de la universidad que nos abrió el día de hoy que me encantaría seguir esta plática más adelante con mucha más profundidad pero de momento muchas gracias a todos de verdad si alguien tiene algo más que mencionar y si no pues les agradezco bastante maestro bueno buenas noches yo soy Fernando Monge directamente de la de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala últimamente he visto que no muchos de mis compañeros de la OSA han participado en estos en estos talleres de hecho en varias en varias charlas y reuniones que ustedes han hecho yo he tratado de estar como pendientes pero no sé si sería como posible facilitar este tipo de información no sé si ustedes han puesto como más en contacto con las demás universidades no sé la Universidad del Valle con la ¿cómo es que se llamaba la otra? no recuerdo y con la USAC no sé porque también hay muchos compañeros de productores instrumentistas y demás artistas que yo sé que agradecerían este tipo de información y así creemos una se podría crear pues una red muchísimo más grande de gente que realmente respalde este tipo de proyectos entonces digamos yo como alumno sí me como encargado de como compartir la información a mis demás compañeros digamos de mi semestre y así y algunos amigos que tengo de otras universidades pero no sé si ustedes se han acercado directamente así como tal vez no la dirección pero algunos contactos que ustedes tengan de maestros o bueno gente que esté dentro dando clases para los alumnos que puedan estar interesados no sé sí muchas gracias de hecho fíjate que sí de hecho Jacobo fue catedrático de una de esas universidades de las que mencionaste estamos en constante comunicación con todos al final creo que todos somos amigos los conozco a la directora del departamento de música del Valle conozco también los que están viendo la escuela de arte el maestro Vinicio Pesada y otros maestros más pero qué interesante lo que mencionaste definitivamente creo que puede ser un buen pretexto si lo queremos ver de esa manera para poder iniciar todo un lazo que nos lleva a convenios interuniversitarios sobre este tema porque te voy a decir que la verdad este tema también es un poco sensible hay gente que dice como así hay gente que sí pero estoy seguro que podemos ir profundizando en un montón de cosas y muchas gracias creo que que más que pregunta lo tomamos como un aporte de verdad gracias por la por la por traerlo a colación y definitivamente lo vamos a tomar en cuenta verdad porque si al igual que que todos creo que estamos en una universidad en un conservatorio en una academia no solamente porque nos paguen eso espero que eso sea porque recuérdense que lo primero que mencionamos fue eso estamos creo que por el crecimiento del país y por ende aquí no no debiera no debiera de haber marcas no debiera de haber esto o el otro verdad sino crear toda una una comunidad y hacer esto que mencionabas tú verdad es que muchas gracias Fernando yo creo que alguien más quería hablar si mi persona disculpen buenas tardes buenas noches ya verdad ya estamos pasados de la cena más que todo solo con una duda con respeto y más que todo tal vez esto lo puede responder Nicho o su persona depende de como sea verdad como lo vean el proceso para que Musicartes pueda apoyar el proceso de inscripción de una nueva compañía discográfica o sello discográfico verdad en el país cuáles serían los requisitos a tratar y cómo sería el proceso de inscripción verdad principalmente lo hablo porque de parte de mi música yo la lanzo bajo mi propio sello musical y el punto el objetivo es llevarlo ya como un emprendimiento formal a su creación y nacimiento como tal como empresa discográfica solo ese sería el punto verdad y cómo la universidad entraría en ese proceso si quieres Gilmar brevemente fíjate que bueno primero que nada Musicartes es derecho conexo no es el derecho fonográfico lo que tienes que en donde tienes que averiguar esto es en Ajimpro así lo puedes ver que es la asociación de las industrias la de la industria fonográfica yo no tengo no estoy no soy muy versado en eso pero también si nos escribís a la facultad yo te puedo contactar a la persona pues a las personas que pues que están directamente relacionadas con Ajimpro para que te puedan brindar la información pienso que es una es algo interesante verdad el derecho fonográfico es algo es algo interesante y también tiene una su estrategia verdad porque todas estas según tengo entendido como que las disqueras pagan cierto digamos un cierto fee anual para poder inscribir la música entonces realmente no solamente subir la música sino que de verdad la música esté sonando verdad si no es es un negocio contraproducente pero es muy interesante lo del derecho fonográfico entonces solamente yo te diría que no es Musicartes Musicartes es como un hermano de Ajimpro pero es derecho conecto acordémonos que hay tres derechos se pagan aquí en Guatemala el derecho de autor esto vamos a hacer de hecho vamos a hacer un taller acerca del derecho de la propiedad intelectual y los diferentes derechos que le aplica la música entonces está el derecho de autor está el derecho conexo que son las personas que graban son los músicos verdad muchos de nosotros acá somos músicos y hemos grabado eso también si es importante que nosotros exijamos esos derechos porque si alguien está lucrando bueno digamos hay un autor un cantante solista que grabó su disco hay que digamos que quede inscrito nuestro nombre en ese disco y que lo presente también a Musicartes que lo registre en Musicartes porque eso es derecho conexo y luego está el derecho fonográfico que es como supongo como vos sabes es la persona que pone el dinero para que se pueda hacer esa producción entonces son los que son los que les pertenece como el fonograma entonces esto es Ajimpro en Guatemala es Ajimpro que no se te olvide creo que es creo que es Ajimpro con G Ajimpro y con lo que decía el compañero también de la Universidad de San Carlos ya estamos en convenios pues yo soy somos hermanos con un montón de las personas que están dando clases y pienso que sí vamos a compartir de hecho con estaba hablando con Juan Carlos Barrios de Upana y también estaba hablando con la licenciada Ciudad Real de hacer algún tipo de feria o un tipo de no sé de intercambio estudiantil acerca de qué estamos haciendo porque realmente es muy interesante las cosas que están haciendo en las diferentes universidades y es importante empezarnos a conocer y específicamente pienso que lo que hablaba Gilmar de la red de contactos mucho se da en esta época que estamos estudiando ¿verdad? Entonces es importante conocer a las otras personas de las otras universidades porque de pronto ellos pueden tener contactos ellos pueden como aquí el amigo preguntando sobre una disquera pueden tener una disquera pueden tener representación en algún tipo de asociaciones de gestión colectiva o se pueden hacer cosas de música de innovación por ejemplo de la ESA salió lo de la marimba contemporánea que me parece un proyecto muy 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 interesante ¿verdad? Y se pueden ir colaborando con otras universidades así que ya estamos trabajando en eso quería interrumpir en eso antes pero ahorita que fue directamente la pregunta hacia mí yo con lo de Music Artes yo estoy en Music Artes porque soy una persona que es ejecutante entonces he grabado discos eso es importante también que lo que lo tomen en sus finanzas ¿verdad? ¿cuáles también son las actividades que probablemente están produciendo y ustedes no están metidos en eso y eso también tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual de la música y específicamente con el derecho con Exxon el derecho fonográfico es otra cosa eso ya es como una empresa como la pregunta que está haciendo mi amigo espero poderte haber ayudado en algo pero es a Jimpro a lo que hay que buscar ahí están en internet y si no escribimos a la facultad y con mucho gusto vamos a facilitar esa información bueno sí muchas gracias efectivamente es parte de los ingresos que debiéramos de tener como artistas pero algunos no los conocemos existen asociaciones que nos están ayudando pero no nos inscribimos ¿verdad? entonces es interesante que sepamos de todo ese tipo de instituciones ¿verdad? muchas gracias muchas gracias Gabriela muchas gracias a todos los que están escribiendo de verdad me llena mucho orgullo leer esto espero les haya parecido bien dejamos aquí nuevamente el grupo un pequeño chat que quisiéramos si gustan meterse y que empecemos a compartir diferentes cosas yo voy realizando diferentes contenidos al igual que Jacobo al igual que los otros compañeros que vamos a iniciar todo un tema compartiéndole diferentes puntos específicos de aprendizaje para cada uno de ustedes también les vamos a dejar una pequeña encuesta que es para que se quejen un poco de mí o no ¿verdad? muchísimas gracias a Eddie Gamboa qué gusto maestro maestro de la facultad precisamente del área de cine Freddy muchas gracias José Humberto muchas gracias por todo si pues entonces creo que estamos terminando me gustaría mucho poder si pudimos abrir nuestras cámaras un momento solo para tomar algunas fotografías para tenerles de recuerdo este primer taller en realidad les agradecería si lo podemos hacer vamos a ir de hoja en hoja ¿verdad? y créanme que ustedes algunos tendrán mis contactos y si no pues pueden escribirme estoy para servirles y vayamos haciendo algo interesante para que todos vayamos en crecimiento y que de verdad el arte se convierta en de hecho ya es una industria pero no la hemos terminado de creer no la hemos terminado de creer ¿verdad? entonces a veces pasa eso como decía el maestro llego y tengo que ir a regatear porque el otro ya viene detrás o sea es un tema complejo ¿verdad? que que eso no pasa con con otro tipo de empresas como Walmart tampoco se va a ir a ver si allá en la torre lo tienen a 10 centavos menos en realidad le ponen un precio a su producto y se terminó ¿a qué hora nos va a tocar a nosotros hacer eso? esa es la invitación que tengo así